¿Qué es el tríceps? Bien, uno de los grandes conflictos que tienen las mujeres es el tríceps. ¿Cómo hacer para saludar sin que se mueva esta zona del brazo? Es una gran enemiga esta zona. Entonces, con respecto al brazo, este músculo trabaja demasiado, este músculo trabaja mucho menos en la vida cotidiana. Por eso se afloja y por eso pierde el tono natural que debería tener. ¿Qué hay que hacer? Una serie de ejercicios que los podemos hacer en casa, los podemos hacer con pesas, con una piedra, con una botella con agua. Y son muy fáciles de hacer. Por ejemplo, en casa lo podemos hacer con una silla, con la típica silla que tenemos en la cocina. Adelantamos un poquito los pies. Eso es. Bajo, subo, ahí. Tienen que recordar que técnicamente hay que tener cierto cuidado en colocar los pies por debajo de la rodilla para no hacer daño en la rodilla. Y luego, formar ángulos de 90 grados, tanto en el brazo como en la pierna. Bajar bastante, todo lo que puedan, con la espalda bien cercana a la silla. Y este es un ejercicio muy bueno, ya que están trabajando con el propio peso del cuerpo. Otra de las opciones es, Sara, por favor, de pie. Como les dije, puede ser con una pesa, con una botella, con lo que haga falta. Y vamos a flexionar un poquito las piernas. Eso es. Extender hacia arriba. Son ejercicios fáciles. Técnicamente, aquí no hay que abrir mucho el codo hacia abajo. Tienen que mantener el codo lo más cercano a la cabeza posible y extender todo lo que puedan. Eso es. Y también, adelantando un pie. Eso es. Recuerden que el pie que tienen que adelantar es el contrario al brazo que está trabajando. Inclinan un poquito el tronco. Se eleva el codo hacia arriba. Y vamos a extender. Eso es. A extender el brazo por completo. Esa posición es correcta. Ahí está. ¿Cuántos tenemos que hacer para mantener un tríceps en forma? Aproximadamente dos veces por semana. Tenemos que trabajar de manera específica el tríceps y hacer 15 repeticiones con cada brazo. Con cada brazo de cada ejercicio, unas tres veces. Con eso, vamos a mantener un brazo muy tonificado, muy bonito y nos vamos a poder poner camisetas y cualquier tipo de prendas que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!